¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos aquí en Ori and the Blind Forest. Lleva varios días sin jugar. Posiblemente lo habréis visto como una partida normal, pero yo no lo he visto así. Yo llevo varios días sin jugar. Lo dejamos aquí en el faro. Habíamos encendido el bosque. Y no sé si necesitábamos llevarnos el orbe. Vale, de hecho no nos deja llevárnoslo. Lo que no sé es por dónde tenemos que ir ahora. Vale, tenemos que ir allí abajo. ¿Tenemos algún mapa para acceder y ver lo que hay o no? No, pues de momento entonces el único camino que veo es que habrá que ir por la izquierda, supongo, ¿no? Pero por la izquierda no hay ningún acceso. Por aquí viendo el mapa no veo nada. Solo veo ahí un caminito que me he dejado. Puedo interactuar con el faro para apagarlo. Y esto me apaga el mapa de esta zona. Y si lo enciendo me aparece el mapa. De manera que lo único que se me ocurre... No, eso está cerrado. Están todos los caminos cerrados por aquí. Bueno, si voy hacia la derecha, ahí veo que hay un agujero que no hay nada. Que no hemos accedido... Ni nada. Bien, empezamos bien. Empezamos bien el capítulo. Empezamos muy bien. Vamos a ir derrapando a toda velocidad. Y hacemos aquí un guardado para curarnos un punto más. Bien. Huyo de aquí. No sé por dónde estoy yendo ahora mismo, ¿eh? Lo mismo estoy yendo por un camino que no es el correcto, pero bueno. Estos enemigos, de repente, en un momento, te van a dejar rastros explosivos. Al principio del juego no lo hacían y me fastidió un montón. Porque no me acostumbro a ellos. Uf, que mato. Vale, a ver a dónde nos lleva esto. Vale. Vale, ¿y ahora el mapa este lo tenemos encendido? Sí. Pero tenemos que acceder allí y allí no veo nada. No sé. ¿Por dónde podemos ir entonces? Ahí veo que hay una brecha a una zona que no hemos accedido aún. Pero porque está bloqueada. Esa zona no podemos acceder. Entonces, ¿cómo podemos ir allí? No veo ninguna puerta. No lo sé. Vale. Ahí hay un lago. Hay un lago al que no nos hemos metido aún. Que es por aquí. Eh. Ahí está. Aquí no se pega, ¿eh? Aquí prohibido. Vale. Vale. Vale, por aquí hemos entrado. Es que es lo mismo. Es el mismo camino al que no podemos acceder. Tenemos un pozo ahí. A ver si podemos hacer algo con él. Lo primero a guardar para curarnos. Que no estaría nada mal. Y ahora a ver qué podemos hacer. Vale. Es que lo único que veo posible es teletransportarme aquí. ¿Pero de qué me sirve? Me estoy alejando más que otra cosa. ¿Desde el valle del viento tenemos algún acceso? Sí, entra y restaura ruinas desoladas. Pero es que no hay nada. Literalmente. No veo ningún acceso para ello. Vamos a ir por abajo a ver si hacemos algo. Ahora que tenemos algún poder nuevo. Tenemos esa pieza de ahí que aún no hemos conseguido descubrir por dónde se entra. A ver si hubiera algún acceso secreto o algo aquí. No, no parece que lo haya. Bien. Directo el golpe. Bien. Podemos seguir bajando por aquí. A ver si encontramos algo. Cavernas del espíritu. Túnel de raíz negra. Ahí tenemos un mapa. Pero que no nos sirve de nada. Realmente. Ahí tenemos otro trozo de mapa. Al que no hemos accedido. Aquí al menos ya podemos acceder. Pero ¿de qué nos sirve? Bueno, podemos recoger esto. Si nos deja el juego. Que parece que no es así. Creo que estamos yendo de camino al principio del juego. Sí, de hecho, este es el principio del camino del juego. Este es el camino del principio. Aquí es donde llegábamos medio muertos. Vaya. ¿En serio desde aquí? Pues entonces nos teleportamos aquí a esta zona. Creo que aquí. No. Es un poco más hacia la derecha. ¿No? Sí, era justo aquí donde quería ir. Pues ya sabemos que tenemos un camino más por ahí. Vale. Aquí. Tenemos un mapa de piedra nuevo. Y aquí tenemos más caminos. Pero no podemos acceder por ellos, me parece. Pues entonces lo que tenemos que hacer es ir... ¿A dónde ahora? Hacia la izquierda o hacia la siguiente puerta. Vamos a ir con cuidado que ahora vamos por vida. Está la puerta que no podemos abrir, la que nos aparece en el mapa, ¿no? Está la puerta que no aparece en el mapa. Espera. Pero si está puesta no aparece en el mapa. Y si nos vemos esto, no podemos romperlo. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Lo mismo es esta puerta, la que nos permite abrir. A ver a dónde nos lleva. Vale, por ese orbe de experiencia. No sé si es experiencia o es un punto de habilidad. ¿Cómo que es una zona no segura? Vale, pues guardamos aquí entonces. Nos curamos. Y recogemos el orbe. ¡Ey! Ya tenemos esto abierto. Un segundo punto de habilidad. Vamos a ver qué podemos mejorar. Pisotón, llama de cenizas, aumentar el alcance y el daño del pisotón. La recompensa de energía dan un 50% más. La célula de habilidad aparece en el mapa. Crear un vínculo recarga dos células de vida. Que me da un poco igual. Voy a mejorarme esto. Que así ya lo tengo preparado. Y vemos qué tenemos por aquí. Estamos yendo totalmente hacia la derecha cuando tenemos que ir hacia la izquierda. Lo que pasa es que esa apertura no sé cómo conseguirla. Lo mismo si me teleporto desde otra parte. Sí que podemos llegar. Me llegan un par de saltitos. Lo mismo podemos llegar aquí bastante lejos. Vale, a ver a dónde nos hemos ido ahora. Una célula de magia. Vale, si saltamos desde aquí tenemos un punto de teletransporte. ¡Ey! ¿Secreto? Vale, con cuidado por aquí. Esto no parece la zona de agua donde hemos... La del árbol. Vale, y aquí tenemos... Ah, era un trozo de mapa. Creía que era un teletransporte. Entonces el siguiente teletransporte más cercano. ¿Dónde está? Vaya. Pues entonces vamos a teleportarnos en el de aquí. Pues eso es otro trozo de mapa. Vale, es otro trozo de mapa pero al lado tiene... Al lado tiene un... Tiene una fuente. Aquí. Vale, ahora si miramos en el mapa... Como por ahí hay una entrada y no podemos pasar. Vamos a teleportarnos ahí, creo. O eso es un poder. Vale, eso es un poder. No podemos... Pues vamos a ir por aquí hacia la derecha saltando. La verdad es que este juego está muy entretenido. Lo que pasa es que... Si te pierdes es un caos. ¿Veis? Aquí estaba la zona oscura. Que me parece un infierno al principio. Porque llegué sin poderes. Veis, aquí ya está todo encendido al menos. Aquí estaba la orbe de la luz que puse. Y desde aquí abajo... Tendremos que acceder. ¿Veis? A los enemigos esto ya que se mueren de un golpe. No es lo mismo. Vamos. ¿Veis? Este ya se puede romper con un saltar de abajo. Que eso antes no podíamos. Arboleda perdida. Vaya. Vamos a hacer un pequeño guardado antes. Y vamos a recoger eso. Venga, fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Antes de tocar el suelo me he cargado ya cuatro. Pero está cuatro enemigos. Estos enemigos al principio me los intentaba cargar y me costaba una barbaridad. Vale. Vamos a guardar aquí. Y a ver por dónde vamos ahora. Vale, bonito. Esto yo no lo veo posible de acceder aquí, ¿eh? A no ser que vayamos corriendo. Vale. Hacemos un punto de guardado aquí. Oye, lo mismo os estáis pasando, ¿no? Vaya. Casi. Hay que hacer un timing ahí bastante grande. Y no saltar con el salto doble, por favor. Es que me pasa lo mismo siempre. Como puedes aumentar en la potencia del salto si mantienes pulsado. Por ahí, hombre. Vale, ¿dónde estamos ahora? Tenemos un poder ahí justo debajo. No me permite saltar, ¿eh? Una estatua de Naro. En inocencia nacieron luz y oscuridad. Y aunque en ella no había luz... Se pudo formar una amistad. Parece padre Naro, ¿no? Pero el vínculo que se formó... Pronto se mostraría fumar. Vale, pues guardamos aquí. Para que ya se nos permite. Y por aquí no hay nada. Podemos dejarnos caer y aquí tenemos un poder nuevo. Sol podía arrojar nuestra luz incluso en la oscuridad para ver. Vivió en las profundidades de la arboleda. Ahora descansa en paz en ella. Lo mismo es de poder. Si es algo de dar luz, me hubiera venido bien cuando me pasé esta zona. Ganaste ráfaga de luz para usar esta habilidad. Impulsa o mantén mucha WM para lanzar una ráfaga de luz. ¿Cómo? Ah, y es explosiva también. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Salir de aquí por patas? ¿O no? ¿Y cómo hacemos esto para disparar bien? ¿Esto sirve para explotarlo o...? Bueno, esto gasta magia. Eso lo primero. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Oye. Que quería agarrarme al tronco. ¡No! Esto va a estar más complicado de lo que parece. ¡Anda! ¡Mira tú! Vale. Tenemos que hacer lo mismo con ese orbe de ahí arriba. Vale, desde aquí amuntamos. Ahí arriba. Bueno, plantucas. Un poco menos de potencia. Logro desbloqueado. Boomba casera. Entonces supongo que esto hará daño, ¿no? Mira, ya ha desaparecido el orbe este. Que nos ha estado disparando como desquiciados. Oye, basta, ¿no? Lo bueno es que esta planta no sirve para el mismo. Y desde aquí tenemos un orbe ahí escondidito, pero vamos. Ah, algunas plantas se las podemos romper así. Vale. Pues esto posiblemente nos abra un montón de caminos. Vamos a hacerlo de habilidad. Ya me podríais dejar huir de alguna manera por aquí, ¿no? Vale, lo guardamos así. Otro punto de experiencia. Vale. Una experiencia gratis. Voy a guardar aquí porque me veo que con el láser voy a morir un par de veces. Uy. Por aquí, hombre. Vale, desde aquí si lo hacemos bien... Más o menos... Podríamos llegar aquí. Ahí tenemos un orbe de habilidad. Vale, a ver a dónde estamos yendo. Ahí tenemos una puerta cerrada. Oye, basta. Que al final me matáis. Mmm, casi. Oye. Han aparecido plantas ahí de la nada. Vamos, no sé. Ah, vale. Aquí había algo escondido. Algo más escondido por aquí. ¿No? A ver si lo hacemos bien. Sin pincharnos, por favor. Otro célula de habilidad, así que podemos guardar y crear un punto de habilidad nuevo. Las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido. Esto está bien. Vamos. Fíjate la diferencia. Vamos a esperar a que se recargue. Que así ya tenemos consumido el objeto. Tenemos consumido la habilidad. Vale, ya hay que volver por el mismo camino, supongo. Vale. Aquí va a estar negando, por favor. Ahora que he conseguido algo bueno. Vale. Podemos ir hacia abajo, que tenemos un punto de guardado. Podemos ir hacia la izquierda primero. No, hacia la izquierda de hecho no podemos ir. A ver, con cuidado que aquí va a haber enemigos. Que ya los estoy oyendo. Ahí hay algo y no sé lo que es. Vale. Está bien que llamar la atención a los enemigos para eso, para dejarlos ahí. Podemos guardar aquí, pero tenemos que encender algo. Tenemos que encender alguna planta especial. De manera que encontramos esa planta, o nada, o no vemos nada. Lo mismo tengo que hacer. Tengo que marcarme un triple desde aquí. Sí. Sí. Sí, era justo eso. Vamos a hacer otro guardado ahí. ¿Qué guardar es gratis? Más o menos. Vaya, me he pasado el salto. Fuera, pájaros. Vale, tengo que aprovechar los disparos de estos enemigos, supongo. No. Es marcarse triples. Te puedes quedar sin maná aquí, eh, para disparar. Y eso podría llegar a ser un problema, ¿no? A ver, quítame el tuto, porque no veo. Vale. Vale, podemos disparar hasta aquí y encenderlo, ¿no? Vamos a quedarnos aquí disparando hasta que aparezca, hasta que nos carguemos tal de arriba. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Uy, ya ha cambiado la canción. Para aquí, hombre. Vale, tenemos aquí para curarnos, así que vamos a guardar. Estas plantas están ahí únicamente para cuando vuelvas, me parece. Si no, creo que no se puede salir. ¿Hay algo más por aquí, os conmigo? No. Pulsa... Pulsa golpe en las ráfagas de luz para alcanzar mayor altura. ¿Cómo? No lo he entendido yo esto. Ah, vale, vale. Que podemos lanzar esto aquí... Y utilizarlo como proyectil de los enemigos. Vale, vale, vale. Eso mola. Vale. Entonces ahora la idea supongo que será lanzar uno de estos, pero para mí, cortito. Y entonces lanzar uno de estos aquí, ¿no? Uy, que me ha matado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿A que lo mismo hay que lanzar uno de estos para explotar la entrada ahí? Madre mía. Estas técnicas son demasiado para mí, ¿eh? Esto de... No. Eh, no. No quería abrir el menú de habilidades. Pero bueno. Vale, me he quedado un poco largo. Ah, que hay una panquita aquí. Que son tan pequeñitas las cosas algunas veces que no las ves. Vale, aquí podemos aprovechar y tenemos otro punto de habilidad. Esto ya requiere tres. Recompensa de energía dan un 50% más. Vamos a empezar con este... Con este árbol. Que eso de curarme un poco más es que tampoco... Tampoco es para tanto. Vamos, nos curamos bastante ya. ¿Qué tenemos por aquí? Uf, la puerta de allí abajo. ¿Hay alguna vez en estos caminos que dices... Pero, ¿qué está pasando? O sea, ya es que hay veces que ni te acuerdas de los caminos que has estado recorriendo. Oh, yo de esto ya ni me acordaba. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Esto es la casa de... La casa de Maru. Mírala con su papi. Qué mono. Qué mono. Queda sube un poquito el volumen y se ha parado la animación. Y ahí tengo la talla del papi. Mira, papi. Y se le ha murió el padre. Se murió de viejo. Y se quedó solito, el pobre. Después de que él se fuera, ella se marchó. Y nunca regresó. No sabía que no era una chica. Entonces, no es la casa de Maru. Es la casa del padre. Aunque ya no está en nuestro bosque, no hay tiempo para el duelo. Recuerda a aquellos que se fueron y así vivirán para siempre. Logro desbloqueado. El ciclo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Tenemos aquí un mapa. Vamos a aprovechar para guardar. Entonces, ahora podemos aprovechar esto para teleportarnos. Pero sigo sin saber dónde es el camino correcto. Entonces no me sirve de nada. No hay puertas selladas. Por ahí hay un camino. Pero hacia arriba del todo, no hacia abajo. Esto está cerrado. Lo mismo si vamos hacia la izquierda. El camino no lo está. Vale, ¿esto es donde lo estábamos mirando? Sí. Vamos a ver. Vale. Nos vamos volando para allá. Que lo mismo hay algún tipo de puerta mágica o algo así. ¡Adiós! Vale, vamos a intentar pasar un poco de los enemigos que si no nos matamos. Guardamos aquí. Vale, esto ya lo recogí. Vamos a comernos el disparo. Ya está. Vale, no puedo curarme. Tenemos un poder nuevo pero que lo mismo no nos sirve para nada en esta zona. Podemos aprovechar para curarnos con las plantas que hay por aquí, que están hechas para curarse. Recuerdo que había una puerta que no se había abierto, que era para ir hacia abajo, me parece. Lo mismo ahora sí se ha abierto, no sé. Vale, podemos aprovechar la nueva técnica que hemos conseguido, que la tiramos bajito. Lo mismo ahora sí se ha abierto. Lo he bloqueado. Buen ojo. Ah. Aquí tenemos una célula de habilidad nueva. Este no era el camino correcto, lo he visto. Vale, por ahí no hay nada. Entonces, ¿cuál es el jodido camino? No lo entiendo, ¿en serio? Por ahí parece que a lo mejor podemos escalar. Si lo hacemos bien. Pero tampoco hay nada. No, no hay nada. Vamos a hacer otro guardado que así nos vamos curando puntito a puntito. No hay un camino más seguro. Ah, vale, que hay un pinchito ahí en medio. Bien, y si nos seguimos matando, mucho mejor, ¿eh? No vamos a salir de aquí. Lo bueno es que si nos subimos aquí, supongo, podemos aprovechar el salto y ir planeando por aquí para saltarnos todos los enemigos. Bien, directo, directo al, 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 al ataque enemigo. Se pone que tenemos que ir hacia allí. Y si apagamos esto, entonces no vemos nada. De hecho, el camino sigue igual. Entonces supongo que merecerá la pena quedarnos con el, con esto encendido. Está el rinoceronte esté preparado para atacarme. Bien. Pero qué hagas el sapo este. Nos hemos suicidado todos a la vez. Vamos a irnos de aquí, pero ya. Que al final veo que me mató otra vez. ¿Y dónde está el jodido camino, por favor? No, no sé dónde está el camino. No, no sé qué acerque aquí. No veo ningún camino más accesible. Ahí hay una zona alta a la que podríamos ir, pero no sé cómo. Yo estoy por aquí flacando, pero vamos. Es que supongo que tendremos que ir ahí en la zona a la que podríamos ir, pero es que está muy alta, ¿no? Tenemos que ir por aquí, cayendo, cayendo, cayendo. Está ahí escondida, pero es que no podemos ir ahí. ¿Qué abre esto? Esto cierra. No abre. No abre. Entonces supongo que lo que tendremos que hacer será ir escalando por aquí ahora. Oye, basta. Yo ahora estoy sin magia, no me puedo curar. Así que de pirañita no me toques la moral. Guardamos aquí como seguridad. Y ahora lo que tenemos que hacer es escalar y escalar, pero mucho. Entonces lo que voy a hacer antes de nada va a ser un punto de guardado que tenemos aquí, que es el pozo. Bosque nublado y paseo del pesado. Podemos guardar aquí como seguridad. Podemos guardar aquí, así nos curamos enteros. Y ahora escalar. Espera, si tenemos aquí el punto de guardado, podemos mantener pulsado aquí y ya tenemos el guardado con toda la vida. No me sirve de nada pegarle contra las paredes por lo visto. ¿Y si le tiramos una bombita de estas? Tampoco. Vamos, ni de lejos llego ahí. ¡Oh! Que me mato. Fuera, aquí anda. Lo bueno es que la arañita debería haber aparecido. Pues vamos a tirar una de estas aquí. No me sirve esto de nada. Lo mismo le lia un poquito. ¿Sí? Es que si no está la araña no puedo subir. Vale. Y desde aquí tenemos que hacer un salto planeando. O podemos subir con los pájaros. Vale, con más cuidado. Vale. Guardamos aquí. Y ahora con cuidado. Casi. Han estado a puntito de matarme. Vale. Estamos en la zona en la que quería estar. Lo que pasa es que por lo que veo... Ahora mismo con el orbe, lo mejor sí que podemos hacer algo. ¿En serio? ¿Es solo para recoger un orbe de estos? Pues entonces vamos a ir por la derecha. Que siga habiendo más pájaros. Me quedo cortito. ¿Y cómo les hago para llamarles la atención de alguna manera? Ah, puedo lanzar un orbe de estos desde aquí. Pero esto no me sirve de nada. Casi. Hay una zona que no tiene pinchitos. Vale. Eso no tiene pinchos. No engañes. Me engañas porque es que no había nada ahí. Vale. Esos pinchos son insta-kill. Hay algunos pinchitos con los que aguantas un poquito. Pero con esos no. No quería atacar a la planta. Quería lanzar un orbe a ver si me daba tiempo. Vale. Y casi. No sé cómo acceder a ninguna parte más del juego ahora mismo. Así que nada. Voy a tener que hacer un pequeño guardado. Bueno, ahí tenemos una zona nueva. Podemos acceder desde ahí. A ver si podemos hacer algo. Sé que el camino está totalmente contrario. Vale. Estamos aquí. Y tenemos que seguir bajando. Podemos curarnos aquí. Bajar un punto. Bajar un pasito. ¿Dónde estamos ya? ¿Dónde estamos ya? Casi. Está un poquito complicado esto, eh. Pero es para otro secreto más de esto Es otra célula de habilidad Ay, la leche Las células de habilidad aparecen en el mapa No me interesa Pues vamos a curarnos el doble No sé Y esa puerta sigue cerrada Es que es esta de aquí Es otro orbe secreto de estos Es que no hay nada No sé, no entiendo nada Vamos a guardar en el pozo Lo vamos a dejar ahí Estando pulvida Y nada, lo dejamos aquí Siento que este capítulo Haya sido de tipo laberinto Porque es que en serio No sé cómo era la siguiente parte Tendré que buscar algo por internet Una pequeña guía o algo Para acceder a ese punto Pero es que vamos Me parece horrible esto No lo consigo Así que nada Nos vemos en otro capítulo Hasta luego